Es mi orgullo haber nacido en la novia de los mares, vieja tierra colonial. Te adormes entre colinas y entre verdes naranjales que se arrulla con el mar. Sus bellos atardeceres y sus noches embrujadas no se pueden comparar. Pero lo que más me gusta es mirar de mar adentro, es mirar de mar adentro las torres de catedral. ¡Ay, las torres que claquean la luna, mi amor y el mar! ¡Qué lindo es vivir así! ¡Ay, lo rico de corazón! ¡Ayuda de gran mejor! ¡Qué la tierra que nací! Nada envidio a los del norte, nada envidio a los del centro, ni tampoco a los del sur. Sin andar empitulado, le respondo a quien me busca y juego cualquier albú. Descendiente de marino, he templado mi bravura sobre las olas del mar. Sin alarde de valiente, por mi honor y por mi patria, sé pelear como los buenos y morir por un ideal. ¡Ay, las torres que claquean la luna, mi amor y el mar! ¡Qué lindo es vivir así! ¡Ay, lo rico de corazón! ¡No hay otra tierra mejor que la tierra que nací! El barrio de San Francisco, era bucón y peleonero, pero siempre tan leal. Santana con sus frutales, pieses de Santa Lucía, laborioso y muy cabal. El suburbio de la ermita, el barrio de Guadalupe con su fuerte señoría. Y ese barrio de marinos, con sus ferias populares, el barrio del Cristo Negro que se llama San Román. ¡Ay, las torres que claquean la luna, mi amor y el mar! ¡Qué lindo es vivir así! ¡Ay, lo rico de corazón! ¡No hay una tierra mejor que la tierra en que nací! ¡Ay, lo rico de corazón! Gracias por ver el video.